Esto es parte de mi vida y hoy vamos a regalar un kit impresionante, vamos a hablar del cuarto del bebé y tenemos esta preciosidad que es una muñequita, bueno es una borreguita con un cojín precioso que pueden usar para decorar y las pantuflas, él cambia bebés, esto es para que lo puedan cambiar después bueno tenemos este cubre cardeolas, este sequito para el bebé para cuando duerme es toda una belleza, esta bueno, vean nada más por favor, la pañalera y una toalla Hoy hablamos del cuarto del bebé Pues hoy tenemos un tip increíble, muy importante para cuando elegimos el cuarto del bebé y este es que podamos invertir una sola vez en la recámara, son de las primeras compras que necesitamos pero a veces compramos el moisés, la cunita, después estamos pensando que cama vamos a cambiar y ahí les van opciones como esta que nos van a salvar por muchos años es una primera inversión pero luego no tenemos que volver a comprar nada, no estamos, ya no cabe ¿qué es lo que va a pasar? que vamos a comprar una cuna como esta que después crece, va creciendo por etapas por ejemplo el barandal está abajo de aquel lado pero después sube porque bebé empieza a levantarse y demás y es muy importante que tengan un kit como este que tenga cubre barandal, obviamente este es precioso ya vimos que una parte se va de regalo, está divino la verdad que amo y para niños también hay cosas muy bonitas como esta pero lo más importante es que la cama y la recámara de bebé puedan crecer con bebé evidentemente uno lo ve chiquitito al principio y dices no pero es una cosita así para eso promovemos el colecho y demás pero cuando ya empieza a dormir solito y en su propio espacio esta es una gran opción ahora también tienes la opción de comprar la cómoda, ¿qué pasa? que cuando ya inviertes una sola vez puedes hacerlo extendido y muchas veces no tenemos en el cuarto del bebé el espacio del closet esta ahora sí que es muy cómoda porque tiene mucho espacio para guardar toda la ropa del bebé, pañales incluso dentro de estos cajones puedes separar para tener los espacios muy bien divididos y todo como nos gusta tener a las mamás muy acomodado claro eso lo tenemos acomodado antes de que nazca el bebé ya cuando nace bebé está un poco desordenado todo pero entre mamás nos entendemos así es que bueno un poco recapitulando tenemos muchas opciones como esta que es preciosa para que el cuarto del bebé esté divino pero que no sean una y otra inversión otra cosa muy importante es considerar y asegurarnos de que está pintado con pintura no tóxica eso es indispensable porque los bebés muerden que tenga todos los elementos de seguridad necesarios para que nosotros podamos confiados saber que nuestro bebé está durmiendo aquí y que no le va a pasar nada este específicamente nos encantó porque fíjense de este lado tiene todo el espacio igual para guardar pero cuando nuestro bebé se convierte en un niño y créanme eso es volando el tiempo pasa volando esto se convierte en sus buros y miren cuántas cosas tenemos aquí por ejemplo este cojín antirreflujo muchas cosas que pueden encontrar en Liverpool que me encantan estos botes de basura ahí hay unos más grandes o de toallitas para cambiar el pañal o de lo que ustedes quieran están preciosos también la verdad es que cuando pensamos en decorar el cuarto de nuestro bebé queremos que sea cómodo, bonito, hermoso, mágico es un lugar para ellos y es su primera bienvenida al mundo así es que si es muy importante considerar qué elementos vamos a comprar para el cuarto del bebé la dinámica para ganar hoy en parte de mi vida es muy fácil nos tienen que mandar una fotografía del cuarto del bebé ahí les van los hashtags, tienen que poner hashtag cuarto del bebé, hashtag parte de mi vida arroba Liverpool México y por supuesto ponerla en mamá natural aquí abajito de nosotros y la foto que más likes tenga es la que se va a llevar este kit miren nada más qué cosas tan lindas trae además esto para limpiar, antirreflujo, para en cualquier superficie tenerlo limpiecito y aquí su bolsita para guardarlo así es que ya saben, la foto de cuarto del bebé que tenga más likes de aquí al sábado la anunciamos el próximo lunes ¡Gracias!